Las vacunas son la gran esperanza contra la pandemia, pero hay enormes dificultades en la producción y entrega de las dosis. En el centro del debate está la farmacéutica británica sueca AstraZeneca. La acusan de no producir suficientes dosis, de falta de transparencia y de mucha incertidumbre sobre la efectividad de su vacuna. Ante el Foro Económico Mundial, la canciller Merkel se opuso a los nacionalismos a la hora de inmunizar. El dinero es una cosa y otra es la disponibilidad de la vacuna en tiempos de escasez. Y aquí lo importante es tener una repartición justa, no se trata solo de una cuestión de dinero. Pero justamente en torno al dinero gira la disputa entre la Unión Europea y AstraZeneca. La compañía anunció recientemente que no cumpliría con las entregas firmadas y, en algunos casos, ya pagadas. En Bruselas, los ánimos están caldeados, pues la Unión Europea invirtió millones en el desarrollo de la vacuna. Y ahora las empresas tienen que cumplir. Tienen que asumir sus obligaciones. AstraZeneca anunció ahora que posiblemente podrá adelantar los suministros a la Unión Europea al 7 de febrero si hasta entonces ha recibido luz verde. Las autoridades comunitarias quieren evitar un conflicto. En el futuro, todas las empresas que produzcan vacunas contra la COVID-19 estarán obligadas a informar de las exportaciones a terceros países con antelación. La protección solo puede garantizarse con antídotos efectivos y también al respecto hay dudas en el caso de AstraZeneca. Según medios alemanes, la vacuna es poco efectiva en mayores de 65 años, algo que la farmacéutica niega rotundamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!